...el momento de ver... ¿Ustedes se imaginan juntar a Susi con la señora Lucía de la Cruz? Veamos cómo tiembla Sheila. ¡Música, maestro! ¡Fabuloso papito mamita! La gran Lucía de la Cruz uniendo su talento. Nunca Susi se escuchó así. Pero ahora se enfrentan a sus estrellados que dicen que esa es una canción muy vieja, que ya son muy jóvenes. Aquí están las reinas de Tusa. Ya no tienes cosa Y sale con su amiga Dice que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mano llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión Llorando no comienza a llamar Pero la ley fue hermosa Será porque con otra de son Pidiendo que otra se puede dar Horrible Lo único que ha estado bien es la apuesta Miren, las estatuas estaban vivitas y coleando Antes de que empezaron ustedes a bailar Señores, este punto es para Las extraordinarias Lucía y Susi Viva Vamos con Ángela Carrasco y Celia Cruz Candela Mandela 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 Buen la palabra Si así no lo tengo Mandela Que me ases Si te perdés Mal Atropella Atropella Andela Santa Mandela Mandela La masata, buena, buena la vera Con calma en la pa' sopa De la mocha en la mañana Y ya me van a hablar ¡Fabuloso! Acompáñenme chicas, lo han hecho increíble En el escenario Pinky Llama, Pinky G y Nati Carcasa ¡Pobrecitos los pollitos! Hoy no, realmente ustedes la han hecho terrible Señores, ha llegado el momento de decidir ¿Quiénes ganaron? Susi, acompáñenme, Lucía, Lucía La ganadora del día de hoy son ¡Luisas Estrellas, Lucía de la Cruz y la gran Susi Lía! ¡No!